¡Gracias! 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 ¿Y tú? Ah, ya tomé. Todavía quedaba una gran cucharada. Nació en 1922. Exactamente un mes después de nuestro hijo. El 7 de abril. ¿Qué tal has dormido? Mal. ¿Y tú? Mal. Tengo las tripas revueltas y como húmedos los huesos. Ese es el invierno que está al llegar. Después de todas las desgracias que han caído sobre nosotros, lo único que nos faltaba era este maldito año bisiesto. Además, desde que empezó a llover te estoy diciendo que duermas con los talzones puestos, hombre. Llevo durmiendo con ellos una semana. Deja de tocar la armónica, muchacho. Hay un muerto en el pueblo. Y es el músico. Sí. Ya debe haberse encontrado con nuestro Agustín. Esperemos que no le cuente la situación en que quedamos después de su muerte. No. A estas horas estarán discutiendo de gallos. Dios, malditos gallos. Esos animales no nos han traído más que desgracias. Bueno, los gallos fascinaban a nuestro hijo Agustín. Yo los detesto. Solo traen penurias. Los gallos también traen cosas buenas, doña. Cantan al amanecer. Anuncian el nuevo día. Ay, días. Que sería mejor que no amaneciera. De verdad. Eso lo dices porque estás cansada y enferma. Anda. Sienta. Están mis pantalones. Doña. Mira en qué se ha quedado nuestro viejo paraguas. Ya solo sirve para ver las estrellas. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Lo gané en aquella tómbola para recaudar fondos para el partido. Agustín. Agustín tenía entonces ocho años. Y ahora los dos han sido devorados por los gusanos. El paraguas del hijo. Si es que todo está así. Nos estamos pudriendo vivos. Dios mío. Estás como para un acontecimiento. Este encierro sí que es un acontecimiento, doña. Es el primer muerto de muerte natural que tenemos en el pueblo después de no sé cuántos años. Mira no de carajo. Me habías puesto los pantalones. Tienes razón. Tienes razón. Pero anda. Vístete. Y peínate bien. Sí. Debo parecer un papagaio. Y si sales a la calle y ves al doctor, pregúntale si en esta casa le echamos agua y viendo. Porque no hay manera que nos visite. Sí, Pitu, sí. ¡Ya! Por cierto, ¿qué dicen los amigos de Agustín del gallo? Bueno, están todos entusiasmados, ahorrando para apostar por el gallo. Yo no sé qué le han visto a este gallo tan feo. A mí me parece un fenómeno. Con esa cabeza pequeña y esas patas tan grandes. Bueno, porque los gallos de pelea tienen que ser así, doña. La cabeza pequeña y las patas grandes para ponerles un espolón. Fíjate que los muchachos dicen que ese es el mejor gallo de todo el departamento. Y que puede llegar a costar mil pesos. ¿Mil pesos? Eso dicen los muchachos, mil pesos. Pues es una ilusión que cuesta cara. Cuando se acabe el maíz tendremos que alimentarlo, no sé, con nuestros hígados. Bueno, será por poco tiempo. Ya sabemos con seguridad que las peleas se celebrarán en enero. Y para entonces, el gallo ganará y podremos venderlo por su precio. Ojalá tengas razón. Porque nos estamos quedando en los pellejos. Mírate. Mírate tú mismo si estás en los huesos. Claro, mujer, porque estoy entrenando para venderlos a una fábrica de clarinetes. Ayer mismo, al entrar por la trasera, casi no te reconocí. No, lo que vi fueron los escombros de un hombre abandonados aquí en una mecedora. De verdad que no hay nada más tremendo en este mundo que ver los escombros de un hombre. Bueno, pero ¿a ti te gustan mis escombros o no? Cuando me viste entrar y te incorporaste, parecías tú mismo, sí, pero recubierto entero por el polvo que cubrían las cosas del cuarto. Tuve la impresión de que si te hubieras rozado así con una uña, tu cuerpo se habría resquebrajado convirtiéndose en un montón de serrín humano. Le estabas cortando los pelos de la barba, por eso tenía esas motitas blancas por los hombres. No, te habías cortado el bigote, pero no te habías rasurado a ras de piel. Y sí, te deshacías de la barba con unas tijeras, pero tu mentón ya no estaba sembrado de tallos duros y vigorosos, sino de pelusillas. Sí, pelusillas suaves y blancas. Si es que ven aquí, viéndote así tan famélico de verdad que pensé, sí, este hombre ya no parece un hombre, parece un cadáver al que todavía no se le han muerto esos ojos. Qué exagerada eres, yo todavía estoy muy vivo. Claro, hay hombres impacientes que se esfuerzan por no parecer el cadáver en el ataúd, pero sin saberlo ya llevan la muerte a cuestas. Dios mío, aún recuerdo la primera vez que vi a un muerto. Era muy niña y el cadáver sobre el catapalco fue lo que más me impresionó. Fíjate que yo pensaba que los muertos tenían que tener sombrero, pero este no. Este tenía la cabeza cerada y un pañuelo así amarrado a la mandíbula. Pues yo lo único que recuerdo es el calor asfixiante que había en la habitación del pobre muerto y el aire que era tan espeso que parecía poder moldearse como una lámina de acero. Recuerdo eso y recuerdo el olor, un olor agrio y a desperdicio y no recuerdo nada más. Pues yo de niña también me guiaba por el olor, como los animales. No había un olor en toda la casa que yo no reconociera. Una noche, cuando empezaba a quedarme dormida, sentí un olor, un olor que no había reconocido en ninguno de los cuartos de la casa. Era un aroma fuerte y tibio, como si alguien remeciera un jazminero. En aquel tiempo hubo un gran invierno, un invierno como el que se nos vio en encima, que hubo que limpiar todo el jardín y arrancar todas las flores. Entonces comprendí que con los jazmines sucede lo mismo que con las personas, que salen a vagar de noche después de muertes. Me voy. ¿Por qué? ¿Cuál es la urgencia de salir tan temprano? Mujer, voy a ir al entierro del pobre músico. Ay.